¡Shh! ¡Ay! ¡Shh! 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 ¿Alguien de parte de todos? ¡Un libro! ¡Nuno! ¡No, no, no! ¡Un bocata! ¡No, no! ¡Una nube! ¡Jaja! ¡Un disco! ¡Ay, ay, ay! ¡Pío, pío! ¡Un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Oh! ¡Quien da! ¡Cuidado! 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 ¡Cidado! ¡Oh! ¡Qué duero! Nuestra firma Nuestras firma Nuestras firma para que se acuerde de nosotros que nosotros nos vamos a acordar mucho y el año que viene le...